Ahí está. Mientras tanto, Kearney Kardashian colocó esta foto en su cuenta de Instagram preguntándole a sus seguidores si les gustaba este disfraz para el día de Halloween. La modelo luce como noticia de Los Locos Adams y su hermana Chloe de Cureira de Bill, junto a su hijita, quien posó como uno de los 101 dálmatas. Están escuchando el nuevo sencillo de Andy Falcón, titulado Tengo Ganas de Ti. Andy nació en la provincia de Matanzas, Cuba. Desde pequeño le gustó cantar y actuar en obras de teatro de su escuela sin recibir clases de arte. Y al ver que en la isla no tenía futuro, decidió emprender una travesía hasta llegar a Estados Unidos. Este nuevo tema ya cuenta con más de 70 mil reproducciones en YouTube. ¡Muchas felicidades!